Gracias a la Oficina de Meteorología del Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales y Netera, quienes agradecemos por brindarnos esta valiosa información. Predominará un ambiente caluroso y, por supuesto, vientos moderados y fuertes en gran parte del territorio de la República de Nicaragua, pero rápidamente nos vamos a ubicar en la región del Pacífico para conocer las condiciones climatológicas que van a prevalecer el día de hoy. La región del Pacífico se encontrará parcialmente nublado por la mañana, por la tarde se tornará totalmente nublado, dando lugar a precipitaciones de ligeras a moderadas, pero bastante ocasionales en varios puntos. Si nos trasladamos hasta la región norte y central de nuestro país, predominarán los cielos parcialmente nublados, con lluvias bastante ligeras y moderadas en varias partes, sobre todo en la zona central y sur de esta región de nuestro país. Vámonos ahora hasta las regiones autónomas, tanto norte como sur, donde van a ustedes tener cielos ligeramente o parcialmente y completamente por la tarde nublados, dando origen a lluvias de ligeras a moderadas y bastante ocasionales, pero usted que habita en la Franja Costera, preste muchísima atención antes de adentrarse en altamar a la dirección, trayectoria, velocidades y ráfagas que marcan los vientos, sobre todo el territorio nacional.